¿Cuál es el rol de ti dentro de este proceso? Yo creo que es un 50% de tu esfuerzo y el 50% de lo que te puede dar el mundo. Un 50% es mucho. Es como más o menos, no sé si les ha pasado alguna vez en la vida que entran al curso y si ven la descripción del curso, les ponen la cantidad de horas que van a aprender dentro del auditorio, offline por ejemplo, vamos a ver esta cantidad de horas con esta cantidad de temas. Y luego te dan una cantidad de horas como tres veces más grande y te dicen, ah, y eso es lo que tienes que trabajar en casa. Y tú, pero, sí, tengo que pasar tres horas en casa trabajando eso. Y como que piensas, no, 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 ok, quiero aprenderlo, pero tampoco quiero morirme, ¿no? Es un ejemplo, pero normalmente lo que quiere decir es que, o a los niños, cuando van al colegio, en el grado, el último año del colegio en Rusia, tú tienes que pasar los exámenes y lo que todos los padres quieren hacer es alquilar, o sea, alquilar, alquilar un profesor. No, bueno, empezar las clases de su niño con algún profesor fuera del colegio para que tenga más horas, para que pueda prepararse mejor para el examen y tener buenos resultados. Pero lo que todos los tutores te dicen es que yo no lo voy a hacer por ti. Y yo, en las clases de ruso, o sea, lo puedo, gracias, lo puedo pronunciar, o sea, darles un ejemplo de cómo se tienen que pronunciar, pero luego son ustedes que tienen que pronunciarlo 20 veces hasta que les salga bien. Y lo que muchos de mis alumnos no entienden es que hay que de verdad pronunciarlo. Y si yo lo digo, yo les hago pronunciarlo, si les digo pronuncia y es, ah, sí, sí, y como que lo repiten una vez y como que, ah, sí, ya les alcanza. Pero no, tienen que decir, cacha, espérame, yo lo tengo que pronunciar bien y rápido, como fluidamente, y ahí sí que siento que desde otra parte también vienen ganas, que sabe que tiene que trabajar, que sabe que es su parte, sí, yo cumplo con mi parte, yo les explico cosas. Pero luego ellos, ¿qué? Sí, por favor, dale, que te salga, que te salga fluido. Y es muy difícil, es que es muy difícil hacerte, como acostumbrarte a esta mentalidad. Porque yo también, por ejemplo, con el chino tengo miles de chances de ahora, no sé, estar practicando la pronunciación. Sí, yo tengo miles de palabras para aprender, pero es que están ahí, es difícil, sí, bueno, puedo tomarme un café mejor. Pero es que, una mano fuerte ahí, sí, contigo, haz eso primero, luego el café. No sé qué cosas te motivan, pero úsalas para llegar ahí. Por la mañana, cuando, no sé, no sé ustedes, pero yo cuando me despierto, yo estoy bastante perdida, como no sé, y depende, muchas cosas dependen de cómo pasamos nuestra mañana. No sé si alguna vez habían leído el libro de la magia de las madrugadas. Bueno, yo no estoy viviendo así por ahora. Tengo mis excusas, porque en Rusia a las 4 de la mañana estaba oscura, así como no me motiva mucho despertarme a esta hora, pero quizá mi vida cambiaría si yo lo hiciera. Eso es lo que me falla mucho, estoy aprendiendo ruso solo y nunca tuve la oportunidad de practicar bien la pronunciación. Y ahora solo puedo leer y escribir, pero me puedo hablar. Sí, sí, lo de siempre, ¿no? Lo de perrito. Lo comprendemos todo, pero no sabemos hablar. Hay que trabajarlo. Ahí nadie, solo tú, lo puede cambiar. Por la mañana, claro, nos cuesta y por eso mucha gente está acostumbrada al café, porque tenemos como esta sensación que, ah, sí, ahora el café va a despertarme. Pero, primero, podemos tomarnos un jugo o algo más sano también en vez de café, no se olviden de eso. Luego, algo de movimientos físicos, es que justo eso, de este libro saqué varias ideas, que por ejemplo, hacer algo físico, sí, o sea, correr, pero correr para mí, en invierno, no. Sí, pero algo que puedes hacer en tu casa, algo, o sea, cinco minutos ya va a cambiar mucho, ¿no? Va a cambiar tu mañana, porque si no vas a seguir como yo, como digo, como un osito, que, oh, no, yo estoy de mi invierno, que no me toquen, por favor, no quiero trabajar por la mañana. Gracias.